Un abrazo enorme para todos, para ustedes compañeros, para toda la gente que nos acompaña y agradecerle a Pervis por recibirnos y por conversar con él, hemos decidido hacerlo en un lugar clandestino que no lo vayan a buscar a Pervis a su casa, no vayan a buscarnos a la nuestra en todo caso Pervis ha solicitado conversar con nosotros gracias por esta entrevista Pervis, sin duda alguna ha sido un año seguramente de muchas emociones porque arrancaste el año viniendo de España con una temporada fantástica que hiciste y quizás eso te valió la transferencia pero quizás muchos pensamos que te ibas a quedar en España ¿Cómo fue el cambio? El cambio que seguramente es drástico de pasar del Villarreal y de un país como España a un país muy diferente como lo es Inglaterra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación nada, la verdad que como siempre lo he dicho siempre mi sueño era estar en Inglaterra antes tuve la oportunidad de estar, jugar y quedar ahí quedarme ahí con el Quadford pero bueno, pensé en lo futbolístico que quería coger un poco más de experiencia también en la Liga de España y tal fue así que me quedé en el Villarreal y luego, bueno, se dio la oportunidad del Brighton y bueno, no me lo pensé dos veces y se dio la oportunidad de ir a Inglaterra y estar así como estoy ahora ahí ¿Cómo fue la experiencia también de pasar? Porque tuviste un entrenador como Unai Emery en el Villarreal que según algunas es un entrenador con una experiencia y un rodaje importante con títulos de por medio y después fuiste a un proyecto que apuntaba lo que era, ¿no? ¿Cómo fue esta adaptación también de saber que varios sudamericanos tenías compatriotas? ¿Fue cómodo? Porque parecía que te adaptaste súper rápido a lo que era el Brighton y a su idea de fútbol Sí, la verdad que siempre agradecido con lo que me enseñó como tú lo dices Unai Emery y ahora tuve el último partido que disputarlo con él y bueno, le dimos un abrazo ahí y él me agradeció por la profesionalidad que tuve en el Villarreal y yo le agradecí por la enseñanza que me dio en su momento y nada, la llegada al Brighton la verdad que muy contento se me hizo la estadía más llevadera porque, bueno, como ustedes saben, están mis compatriotas no como se dice allí, que son Moisés y Jeremy y luego tienen muchos jugadores, algunos sudamericanos y creo que eso fue lo que me ayudó para poderme acoplar más rápido y la verdad que muy contento de haber llegado a ese club Hablando de los compatriotas de Moisés y Jeremy sin duda alguna es bueno tener compatriotas en tu equipo no es habitual en Europa que tengas dos, tres compañeros de tu misma nacionalidad pero me parece que la pregunta va a ser un poco necia creo que Jeremy es un poquito más serio y Moisés es el más alegre fue cogiendo mucha confianza, hoy es un referente, ¿no? No, yo creo que es todo al contrario Moisés es muy reservado Moisés es en serio Es una persona muy reservada yo soy una persona que parece que por fuera soy reservado pero en el club me bromeo con todos, me río con todos ellos dicen que yo soy el más bromista y todo que río tanto y Jeremy, él, bueno, un poco intermedia un chico muy alegre, un chico muy también reservado también en ciertos momentos y bueno, la verdad que contento porque bueno, ya los tenía en la selección pero los he llegado a conocer mucho más ahora en el club Para que vean, las apariencias engañan mire, mire, pero es un hombre serio aparentemente y cuando llega a la concentración ahí en corto resulta que es uno de los más relajosos del grupo aparentemente pero en tu caso me alegro que sea así porque hay que mantener la alegría siempre en un camerino y eso es importante, Perbi seguramente también contribuyó para que te puedas meter rápido en el grupo tu personalidad ahora, hablarte de la temporada que has hecho todos la califican como una temporada fantástica terminas en el once ideal de la Premier League inglesa apareces ahí incluso con voces como la de Alan Shearer seguramente debe ser un honor ¿Cómo lo tomaste? Con mucha alegría mucha felicidad la verdad que porque ha sido el resultado yo creo que de mucho trabajo creo que no ha sido fácil y bueno, como siempre digo yo creo que siempre sé nombrar la palabra disciplina porque yo creo que que es lo que me ha dado llegar a conseguir lo que he conseguido yo creo que que ha habido mucho trabajo detrás mucha como lo dije disciplina y es lo que me ha ayudado para estar haciendo lo que estoy haciendo también tratar de todo lo que he aprendido con muchos entrenadores y luego bueno ahora con la temporada que que estoy haciendo en el Brighton con con buenos futbolistas también que he tenido como compañeros que tengo que tengo como compañeros que que la verdad que me han ayudado para para poder hacerme la estadía más más fácil y a partir de ahí pues también en el campo también junto con el con el míster también que llegó a a poner ese juego ¿no? al Brighton que que me ayudó mucho y bueno yo contento por por lo que me está pasando seguir trabajando tomándolo con con humildad y y nada contento y a seguir trabajando y el cambio de Potter a Di Servi que seguramente para muchos fue fue impactante pero en el juego realmente demoró pocas fechas en volver todo a su curso si yo creo que bueno yo creo que ya eh creo que también todos los jugadores en el cambio de míster que hubo también éramos prácticamente los mismos eh Potter hizo un buen trabajo con nosotros y es tal así que bueno que tuvo la oportunidad de ir a un a un equipo grande y luego llegó pues Roberto que también eh encontró un buen un buen equipo que que y además un buen vestuario ¿no? que le hicimos pues la estadía más más llevadera que él eh supo hacer que acercase muy rápido a nosotros y por ahí eh pudimos hacer lo que estamos haciendo yo creo que es un buen entrenador eh a todos nos gusta desde desde el entrenamiento desde todo el tipo de trabajo que plantea como siempre le he dicho es un entrenador que que siempre le gusta ganar obviamente a todos le gusta ganar pero que siempre está trabajando al máximo para que para que su trabajo eh salga salga bien aparece como el mejor en tu puesto pero rapidito antes de irnos a la pausa porque sé que mis compañeros están ávidos quieren preguntar un pocotón de cosas y seguramente vamos a sacarnos algunas dudas el mejor en tu posición después de ti ¿por qué lo digo después de ti? porque para muchos eres el mejor de la Premier League inglesa pero el que tú admiras el que tú dices la verdad es que no sé este tipo creo que es mejor que yo o la verdad es que es de lo mejor que he visto yo en la Premier League inglesa bueno yo creo que hay hay muchos no hay muchos jugadores en la Premier y fuera de la Premier que también son en mi posición lateral izquierdo que los miro mucho que son que son muy buenos pero respondiéndote a la pregunta en la Premier League en mi posición tienes a a Robertson ¿no? del Liverpool o en lateral izquierdo Syschenko también Syschenko que está en el Arsenal que también me parece un buen lateral izquierdo y bueno y así te podrían nombrar algunos que también están destacando muy bien y que que me gusta ¿no? me gusta que que te tengan entre esos nombres de jugadores importantes porque eso te te motiva a seguir trabajando cada vez más y hacer las cosas bien sin duda bueno del otro lado de la pantalla muchos están seguramente queriendo preguntar varias cosas cuando regresemos de la pausa y cuando mis compañeros me den paso y me lo permitan hablaremos acá con Pervis exclusivamente el tema selección lo que se viene para Pervis y para todo el grupo de la tricolor ya regresamos Pervis buen tema el que ponen allí seguramente las dietas cambian ¿no? no sé si a raíz de que juegas en un país u otro pero seguramente en la selección te tienen de otra manera o es la misma dieta cuento porque la gente seguramente está pensando acá lo tienen con patacones o no bueno sí cambian un poco cambian un poco la verdad bueno yo te puedo comentar desde que jugaba aquí en Liga de Quito también hay mucha diferencia con lo que es ahora cuando he salido a jugar a Europa así que es verdad que ahí tengo una dieta diferente trato de comer igual mi comida de Ecuador me la hacen en mi casa o cuando voy a restaurantes en Londres que es lo más cerca que estamos también trato de buscar la comida de Ecuador y en la selección nada en la selección tenemos nuestra comida de Ecuador tratamos de también obviamente cuidarnos un poco porque bueno porque lo que ejercemos que sea profesional pero siempre está el patacón el patacón nos falta nos falta el encebollado que también nos hacen y tratamos de también venir para eso para saber que tenemos que venir a pelear por nuestro país pero tratar de no olvidar esas costumbres y la verdad que hay un poco de todo claro es que seguro hay cosas que extrañas hay cosas que extrañas y si la comida puede llevarte un poquito a disfrutar más la estadía creo que creo que mejor ¿no? ¿te llevaste a alguien para que te cocine allá o no? no, no, no no me llevaba a alguien si pudiera llevarlo ya me fuera a llevar hace tiempo lo que pasa es que ustedes saben es un poco complicado el momento de papeles para salir y todo eso pero bueno no me he llevado de momento meternos en el tema selección que seguramente muchos se preguntarán si Pervis o como Pervis ha tomado este cambio ¿no? porque con Alfaro nos fue bastante bien llegamos al mundial con mucho convencimiento y después en el mundial quizás no sé te pregunto antes y preguntarte por el cambio de entrenador me gustaría preguntarte si se te quedó un poquito el mal sabor de boca de no haber podido clasificar ¿cómo tomaste la iluminación? sí como tú lo dices yo creo que es la palabra correcta ¿no? un poquito de mal sabor de boca porque la verdad que estábamos muy ilusionados no solo nosotros todo el país como quien dice habíamos devuelto esa ilusión a todo el país y desde que salimos de aquí es que viajábamos decíamos hacíamos los números ya decíamos no este partido va a ser así vamos a tratar de hacer esto tal todos nos tratábamos de automotivar y la verdad que fue un golpe muy duro al acabar el mundial la gente estaba todavía como un poquito ahí descolocada pero pero al mismo tiempo contentos ¿no? porque para muchos de nosotros fue el primer mundial la gente de Ecuador también nos apoyó nos hizo llegar sus sus mensajes de que habíamos hecho las cosas bien de que habíamos dado todo por el país y eso nos trataba de dejar un poco tranquilos pero al mismo tiempo nos hubiese encantado pasar de fase ¿no? como quien dice ya la pasar la fase de grupo que ya era otra cosa ya jugar un partido ahí era diferente ¿no? porque porque no nos queríamos quedar como quedamos pero la verdad que que todos los chicos lo supimos entender supimos entender que que esto es fútbol y que hay que seguir luchando yo creo que que creo que que todos vamos a tener una una revancha y que que ya con esa pequeña experiencia que hemos conseguido del anterior mundial pues vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera es decir que el grupo comparte de que sabiendo lo que tienen y la generación de futbolistas que tenemos estamos para dar más en un próximo mundial si yo yo lo he dicho ya en alguna entrevista me lo han preguntado yo creo que que tenemos jugadores de buen pie ¿no? yo creo que tenemos jugadores con mucho talento cada vez sale jugadores con con más talento aquí en en el Ecuador y lo más importante es que cada vez estamos saliendo a jugar a países europeos ¿no? como se dice entonces yo creo que ese roce ya con 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 selecciones europeas ya es como que se va haciendo normal ¿no? porque antes era diferente antes yo creo que que por ahí teníamos gente más que jugaba en campeonato nacional y cuando te tratabas de encontrar con con jugadores europeos era como que y me tengo que enfrentarme con este pero bueno yo creo que ahora todos tratamos de jugar creo que no somos a veces conscientes de que estamos jugando al lado de de estrellas como la que nos enfrentamos pero 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 eso es lo importante que ahora están saliendo cada cada vez más chicos a Europa y nos está dando pues para para tratar de ser una selección más más importante yo creo que eso nos va a dar para poder tratar de pelear algo aquí en la selección sin duda y hablando casualmente de ese tema ¿no? de enfrentar a europeos de mucho nivel y donde están jugando algunos de nuestros jugadores y de nuestros compañeros ¿qué tal el cambio? hablando de europeos cambiaste o cambiaron ahora de técnico sudamericano a técnico europeo con Alfaro repito no fue muy bien pero seguramente el cambio tiene en metodologías de trabajo algunas diferencias sí yo creo que ahora es muy temprano para verlo yo creo que como tú lo dices con el profe Alfaro hicimos una buena campaña nos enseñó muchísimo todos estamos agradecidos con el trabajo que él hizo con nosotros y hablando del cambio yo creo que ha sido muy rápido porque el profe Félix llegó recién a los partidos que tuvimos los últimos partidos amistosos y fue como entrenar dos días y ir a jugar partidos amistosos entonces creo que esto se trata de un poquito de tiempo yo creo que vamos a ir poco a poco conociéndolo el preparado de físico el trabajo a ver cómo nos vamos conociendo cómo va todo y bueno yo creo que de lo que nos ha conversado y ha hablado con nosotros su idea de que tiene trabajo con nosotros a nosotros la verdad que nos ha gustado y bueno vamos a tratar de trabajar bien para hacer las cosas bien te pregunto algo con respecto a eso el grupo absorbe ese tipo de comentarios que no gustaron acá por ejemplo cuando se fue al faro la gente decía tiene que quedarse al faro no pueden dejar que se vaya al faro el grupo absorbe eso realmente o son lo más profesionales posibles en decir bueno ya pasó al faro ya fue viene Sánchez vas ahora lo toman realmente lo absorben como lo absorbe la hinchada en general bueno yo creo que al principio al principio cuando te enteras de la noticia sí que te quedas un poquito descolocado porque la verdad que como te digo todos estábamos contentos con el trabajo del profe pero a partir de ahí yo creo que que ya son temas que pertenecen a otras personas nosotros somos futbolistas profesionales y tenemos que tratar de cambiar el chip lo más rápido posible porque 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 tenemos que ya acoplarnos a los que nos tocan entonces yo creo que te podría decir que el grupo lo lleva bien para saber que tenemos que cambiar el chip y trabajar lo más rápido posible porque ya las eliminatorias ya están encima te consulto algo a Pervis le molestan las comparaciones les parecen así la típica que dicen las comparaciones son odiosas a Pervis le molestan o eres muy abierto a hablar de ese tipo de cosas no, no la verdad que no me molestan yo trato de hacer mi trabajo confío en mi trabajo siempre trabajo al máximo y y la verdad que no me molesta y comparan a Messi con Cristiano bueno Cristiano te garantizo decirle molesta a Messi no mucho parece soy de Messi entonces ¿sabes por qué te lo pregunto? porque creo que nadie es ajeno a que en principio había gente que no te tenía mucha fe por la banda izquierda de la selección y a pulso fuiste demostrando lo que demostraste hoy eres el dueño de la banda izquierda y creo que nadie puede discutir que te lo has ganado y ahora mira cómo cambian las cosas ahora muchos hablan de que has superado a gente como Capurro a Walter Yoy en la selección ¿cómo tomas esas palabras de la gente? ¿sientes que te has ganado tu puesto en la historia en la selección o que tienes mucho más que dar? bueno creo que me queda mucho más más que dar yo creo que mi sueño es alcanzar muchas cosas aquí con mi selección y siento que me queda mucho más por dar a partir de ahí soy soy acepto acepto porque también como te digo siempre lo he dicho he sido antes de ser futbolista fui hincha entonces nos gusta es entendible porque a todo a todo hincha le gusta que que su selección juegue bien que todos jueguen bien que los futbolistas destaquen bien como te dije antes han sido momentos complicados antes estaba en Villarreal también mi primera temporada comencé bien luego por hablarte un poco la pérdida de ritmo me tocaba venir a mi selección fueron momentos complicados que bueno que tampoco me voy a excusar que siempre confío en mi trabajo como te digo he tratado de hacer las cosas bien nunca voy a abandonar a mi selección voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera si el míster el profe me dice que estoy para jugar titular voy a hacer lo máximo posible por dejar en alto a mi país y a partir de ahí los que deciden son los profes mucha gente decía que por ahí no estaba en la en la oportunidad de jugar porque estaba pasando un mal momento pero creo que que no podía yo ser la persona indicada de decirle al profe no me ponga yo trataba de siempre estar al máximo confiaba en mi trabajo siempre confío en mi trabajo sabía que que ese momento amargo iba a pasar porque este es el fútbol todo futbolista tiene un resbalón tiene esos momentos difíciles pasa como te lo he dicho antes con jugadores top o goleadores top en su momento que no meten los goles que quisieran meter pero bueno yo siempre como te digo y te repito confío en mi trabajo siempre he seguido trabajando alejado un poco de lo que se diga para estar más enfocado y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a tratar de poder seguir trabajando en lo mío seguir practicando en lo que por ahí estaba saliendo mal y estar haciendo las cosas de la mejor manera ahora estoy muy contento por lo que estoy pasando creo que que me falta mucho para poder superar a esas leyendas de Ecuador como son bueno Capurro y Walter Ayubi que aparte los admiro mucho y creo que bueno con trabajo y con sacrificio todo se puede conseguir para que vean que es serio es serio el hombre esa alegría muy a la interna aparentemente serio y profesional sobre todo humilde de Pervis hacemos una pequeña pausa te parece cuando regresemos le quiero preguntar a Pervis que piensa de Kendri Páez va a estar en la selección seguramente Pervis tiene su opinión así que ustedes no se despeguen de nosotros que ya regresamos es importante porque es un camerino lleno de sudamericanos lleno de sudamericanos Pervis seguramente no es lo mismo que cualquier camerino inglés lo que está pasando ahí no tiene paraguayos tiene argentinos tiene ecuatorianos seguramente por ahí la cosa cambió ya me va a contar de Kendri tranquilo ya ahí se adelantó con la pregunta y creo que se vale la pena comentarlo el camerino es así mucho más alegre por la presencia de sudamericanos si yo creo que te podría decir que si yo creo que estamos ahí tratando de meterle un poquito de alegría aunque bueno aunque también los ingleses también son muy alegres aunque ustedes no lo crean y también si parece en serio pero la verdad que es un camerino muy alegre hay muchos jugadores jóvenes también tal ingleses como sudamericanos entonces yo creo que también hay mucha onda y mucha alegría la verdad que yo importante importante eso porque de todas maneras el ambiente del camerino se ha notado porque en la cancha uno ve cómo ustedes se llevan se tratan cómo celebran los goles el compromiso que hay en el equipo creo que tiene que ver mucho con lo que se maneja a nivel de camerino eso seguramente para todos ustedes como sudamericanos debe ser una especie de como que te vas arropando en esa cultura sudamericana y todos lo sienten así a alguno le costó más que a otro meterse en el grupo no yo creo que la verdad que no yo creo que cada esa mezcla de inglés con sudamericanos yo creo que cada jugador que llega como el caso de Facundo cuando llegó Buenanote cuando llegó Yacin que es jugador también que no es sudamericano rápidamente se acoplan porque la verdad que estamos como te digo hay muchos jugadores jóvenes también jugadores de experiencia pero pero hay mucho mucho buen ambiente entonces yo creo que eso al que llega le hace la estadía más mejor para llegar y acoplarse más rápido Sin duda nos quedamos con la pregunta de Kendri Kendri aparece en estos últimos tiempos como como esa perla ecuatoriana como ese chico que ahora con la confirmación de su transferencia al Chelsea aún llama mucho más la atención da la impresión de que está en los ojos del mundo ahora por el tema de la transferencia pero tú como lo ves ahora incluso con una primera convocatoria vas a compartir esta convocatoria con Kendri ¿cómo lo toman? Bien la verdad con mucha alegría con mucha alegría ecuatoriana porque la verdad que para nosotros es un honor un orgullo que como te dije antes que cada vez más jugadores salgan para Europa como es ahora el caso de Kendri que va a un equipo muy grande de Europa y la verdad que nos da mucha alegría mucha alegría un jugador joven que a partir de su edad se lo ve como juega con la personalidad que juega y yo creo que es fácil detectar que es un buen jugador a partir de ahí yo creo que bueno tendrá que a partir de ahora trabajar más tendrá que estar bien centrado y y no conformarse con eso yo creo que ahora el club que va lo que lo que los que han apostado por él creo que eso le tiene que dar una motivación para que para que él pueda seguir adelante yo creo que tiene toda una carrera por delante por por seguir creciendo ya con la edad que tiene está haciendo un buen trabajo y a partir de ahí yo creo que lo que le puedo decir es que que trate de hacer cada día las cosas bien que trate de ser cada vez más profesional porque aparte cuando ya sales a Europa ya es una cosa muy diferente yo creo que eso le va a ayudar para seguir creciendo yo creo que no tengo duda de que va a ser un gran jugador las personas que están a su alrededor también que que lo traten de llevar por el buen camino y y a partir de ahí yo creo que que tenemos que también dejarlo un poquito ¿no? porque aparte es un jugador joven que que recién está empezando creo que no tenemos que tratar de tirarle tampoco mucha responsabilidad a veces que creo que que de mi parte ¿no? lo veo así tenemos que dejarlo que que siga creciendo que siga aprendiendo que que porque aparte va a ser un jugador que que va a destacar para nuestra selección entonces lo que le puedo desear es la mejor de la suerte que ahora me alegro mucho con su convocatoria a la a la selección estoy estoy convencido de que de que todos lo 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 recibiremos de la mejor manera lo haremos tirar un pasito como como se lo hacemos tirar a todos pero pero bien la verdad que bien como cada chico que llega a la selección nuevo estamos siempre con la buena onda y la verdad que que me alegra de que de que de que la edad que tiene esté esté consiguiendo todo lo que está consiguiendo muy rápido ¿hay algún tipo de bautizo como en los clubes cuando llega algún chico nuevo a la selección o es más tranquilo el tema? siempre 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 hay un tipo de bautizo siempre en la selección un pele un pele algo nada esas cosas ya fueron antes cuando uno estaba en su equipo yo creo que en la selección no existe el pele ese como se dice yo creo que siempre yo creo que eso se ha visto lo han visto ustedes que cada vez que llega nuevo se le hace su bailecito ahí que diga sus palabras que le agradezca al técnico por la nueva convocatoria y la gente se le ríe un poco pero se vive un buen ambiente yo creo que cada vez que nos reunimos es como que no queremos que se acabe la convocatoria porque porque te encuentras ahí con vienes de Europa vienes de afuera otros vienen de México otros vienen de todas partes entonces como que nos encontramos ahí con todo con nuestras mismas costumbres la comida que nos hacen y estamos riendo a cada rato y estamos tal y nos divertimos mucho la verdad que hay un un vestuario muy bonito y y solo lo único que le podemos pedir es que que nos apoyen que vamos a tratar de hacer siempre las cosas de la mejor manera y y la verdad que que estamos disfrutando mucho y hablando de aquel detalle no de anécdotas porque estos son anécdotas cuando alguien llega un chico nuevo a la selección sin duda alguna hay ciertos rituales internos en camerino y todo el tema pero en el Brighton también debe haber existido en una temporada tan exitosa en la que incluso su presidente manifestó de que la intención era llegar a la Champions bueno se llegó al Europa League que es un lugar también importante pero seguramente hay anécdotas en el camino alguna que me quieras contar y que de repente estén involucrados ustedes como ecuatorianos o de repente algún compañero pero ya con lo que me cuentas de Moe no sé a mí me me genera inquietud del tema no yo te podría decir un poco igual que en la selección cada vez que llega cada vez que hay una convocatoria para una primera convocatoria para un jugador se le hace en la cena antes del partido cantar o el que quiera bailar me tocó me tocó a mí me tocó ¿y qué te cantaste? cuéntame eso está interesante hasta lo ponemos de fondo quizás no recuerdo muy bien pero si mal no recuerdo fue una canción de Bad Bunny me preguntó no sé qué esas que le gustan a Andalí Vasco que en el estudio seguramente debe estar que salta celebrando aquello sí, sí allá no perdonan que haya jugado puede ser cuando vino Dani Huelve de Manchester United cuando da igual allá llegas al equipo y tienes que cantar y tienes que bailar y eso que usted me dijo que no es muy buen bailarín no, pero yo no bailé por eso yo canté me tocó lo mismo en el show de los fanáticos en el mundial te cuento preferí cantar me fue mejor créeme que me fue mejor te consulto por algo que seguramente a ti también te debe generar algún tipo de de malestar y por ahí de pena lo que está sucediendo y estoy seguro que no eres ajeno a aquello quiero enviarle algún mensaje a la gente de Esmeraldas que no lo está pasando bien en estos momentos con todo el tema climático Sí, la verdad que bueno ya me pronuncié en redes sociales yo creo que es una pena todo lo que está pasando ya no solo en el tema de lo que está pasando en Esmeralda todo lo que está pasando en el país pero creo que lo de allá es una cosa muy fuerte yo creo que que nada yo sé que vamos a salir de esta como siempre hemos salido de los momentos complicados es una cosa muy muy penosa como lo dije antes yo soy de Esmeralda tengo una familia ahí que también está un poco afectada y la verdad que que es muy triste pero pero con la bendición de Dios trataremos de salir adelante trataremos de de ayudar a la gente para que para que todo vuelva a la normalidad mucha fuerza a la gente de Esmeraldas y la verdad es que hay momentos y momentos no queríamos queríamos abordar el tema porque creo que es apropiado todo siendo Esmeraldas que la gente de Esmeraldas sepa que Pervis está con ellos y que seguramente de alguna manera se ha hecho presente con esta tragedia que están viviendo ahora un poco volviendo al tema futbolístico muchos hablan muchos hablan no sé cómo lo tomes tú Pervis porque por un lado yo creo que te lo mereces que haya ese tipo de intereses pero en verdad hay un interés del Barcelona por contar contigo del Barça que se desprendió de Jordi Alba y que seguramente está buscando algún recambio en el lateral izquierdo alguien te ha dicho algo se han acercado el Brighton tiene algún tipo de novedad de que el Barça pueda estar tocando tu puerta bueno en su momento cuando estaba en el Villarreal existió un interés existió un interés ahora te soy te soy muy sincero cuando acaba la temporada hay unos días que todo el mundo se va a desconectar como quien dice de vacaciones directivos empresarios todo la gente que yo trabajo y la verdad que no he tenido no he tenido una reunión para ver qué está pasando a partir de la temporada que he terminado de momento te puedo decir que que tengo un contrato con Brighton hasta el 2027 pero pero sí te podría decir que cuando estuve en el Villarreal hubo un interés no sé yo voy a concretar pero pero bueno que esos equipos estén pendientes de ti también te motiva mucho para seguir trabajando y te atrae la idea de regresar a España sí sí por qué no yo creo que la liga de España también es una liga muy bonita aparte del buen clima que tiene pero pero bueno yo creo que que mi trabajo va a seguir siendo el mismo voy a tratar de seguir haciendo las cosas bien y ya yo creo que el resto vendrá por sí solo Moe se queda o no ahí te complique creo porque el mismo dice que temo que sea el último partido de él y de McAllister bueno yo creo que todos tememos teniendo un jugador de la categoría de Moe un jugador que que muchos equipos lo quisieran todos tememos de que de que se nos vaya yo creo que como siempre he hablado con él si se queda estoy muy contento de seguir jugando a su lado de seguir disfrutando de su fútbol y y si se va pues le desearía lo mejor donde esté le desearía lo mejor porque porque es un buen chico porque es un buen profesional porque es un buen trabajador porque es una máquina porque es una bestia de jugador y bueno y si se va pues nos enfrentaremos solo le pido que no vaya a meter el cuerpo porque Moe está muy fuerte está fuerte muy ¿no? dice esto que lo escuché por ahí a Moe decir no tranquilo venga y choque para que vea venga y choque decía parece 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 que no muy reservadito así calladito pero no se choca fácil como es real un poco un honor al tiempo porque sé que ya estamos un poquito y mis compañeros querían preguntar algunas cosas sé que el señor Novoa estaba pendiente de esta pregunta para la hinchada de liga la gente se pregunta y ve tu realidad dice ¿Pervis regresará algún día a retirarse en liga deportiva universitaria? ¿te ves volviendo algún día a liga? Yo espero que sí yo sí no sé si liga me quiera en el momento que yo quiera regresar pero yo sí la verdad que sí yo creo que fue el equipo que me brindó la oportunidad para poder demostrarme siempre que vengo a Ecuador voy a verlos jugar voy al complejo a saludar a todos los trabajadores a todos los que la verdad que en su momento me ayudaron me dieron muchos consejos y yo espero que sí yo espero que yo creo que falta mucho todavía no que me están retirando ya falta mucho pero 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 sí me gustaría volver a liga de Quito fue mi casa sigue siendo mi casa y como ya lo he dicho en su momento me gustaría volver y espero que cuando vuelva pues me quieran contar con mi servicio ¿y la típica? ¿no jugarías en ningún otro equipo que no sea liga volviendo acá o prefieres guardarte ese tipo de cosas? prefiero guardarme yo jugaría está bueno está bueno eso en todo caso compañeros yo acá me despido ya nosotros tenemos que ir desocupando acá el tema con Pervis gracias en serio Pervis por aceptar esta invitación por conversar con nosotros con la gente de Fanático y te dejo un último mensaje para la gente para todos los fanáticos que nos están viendo y pues obviamente para todos los aficionados de la pantalla de Core TV nada como lo dije antes yo creo que hemos formado un grupo muy bonito en la selección ya hablando del tema de selección y aparte los jugadores que estamos saliendo de Europa y los que están jugando en el campeonato ecuatoriano también creo que apoyarnos porque de ahí salen todas las convocatorias para la selección y tratamos siempre de hacer las cosas de la mejor manera pedirles nada más que confíen en nosotros que vamos a tratar de siempre pelear al máximo y mandarles un abrazo a todos que nos cuidemos que tratemos de estar todos bien y abrazo para todos ahí está señores Pervis Estupiñán que estuvo conversando con nosotros en Fanático compañeros yo les mando un fuerte abrazo los dejo ya con el cierre seguramente en el programa y disculpen cualquier cosa si nos pasamos un poquito con el tiempo porque hay que aprovechar al crack y eso hemos hecho acá un abrazo chao para todos un abrazo